hola en este vídeo vamos a hablar de qué es el análisis fundamental es una forma de averiguar el verdadero valor de una empresa examinando sus datos los inversores siguen de cerca a la empresa para decidir si sus acciones están infravaloradas o sobrevaloradas el análisis fundamental puede utilizarse junto con el análisis técnico que se centra más en las tendencias del mercado fuera de la empresa ya haremos un vídeo de este tipo de análisis técnico los operadores utilizan este término para analizar los resultados financieros el desempeño de la dirección y otros datos económicos de una empresa y ver si hay una oportunidad de inversión en última instancia el análisis fundamental es una forma de intentar predecir el futuro de una acción de una empresa este método va más allá del precio de la acción de una empresa para valorar su verdadera solidez financiera los ingresos las ganancias y el incremento de los beneficios son algunas de las cifras clave que los inversores pueden examinar es posible que también se tenga en cuenta información económica externa sobre el sector o el país de la empresa esta estrategia de análisis cuenta con el apoyo del reconocido inversor y empresario warren buffett ya haremos un vídeo explicando su estrategia y bueno esto ha sido todo aquí arriba te dejo con más vídeos del diccionario de inversión nos vemos